Preste mucha atención, por favor, se solicita la solidaridad de todos. La Oficina Fiscal 19 de Rodeo de la Cruz solicita información sobre el paradero de esta niña, Yamila Soledad Heredia Videla, quien aparece en la imagen. Tiene 15 años, se ausentó de su hogar en Silvano Rodríguez al 1330 de kilómetro 8 en Guaymallén el miércoles de esta semana. Cualquier información que pueda servir para ubicar a Yamila, dirigirse por favor a la Oficina Fiscal número 19 en Bandera de los Andes, al 9000 Rodeo de la Cruz, o comunicarse con el teléfono 441-6982 o directamente si usted ha creído ver a Yamila al 911. Desde ya, muchísimas gracias por su solidaridad.